Este mensaje se titula, Influencias, predicado el 14 de febrero de 1964 por el hermano William Marion Branham en Tuleire, California, Estados Unidos. Antes de comenzar escucharemos una alabanza y luego el mensaje. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 Señor, Cristo bastón, pues el resucitó, Cristo bastón, hay más por hacer, Cristo bastón, Cristo bastón, pues el resucitó, Cristo bastón, no hay más por hacer, Cristo bastón, Cristo bastón, pues el resucitó, Cristo bastón, no hay más por hacer, Cristo bastón, no hay más por hacer, Cristo bastón, en el libro de Isaías, el capítulo 6, escuchen atentamente, En los días en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová, Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡Ay de mí, que soy muerto porque, siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos! Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto ha tocado tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, ¡Heme aquí! ¡Envíame a mí! Inclinemos ahora nuestros rostros. ¡Padre! ¡Ay! ¡Nos sentimos igual que Isaías! ¡Ay de nosotros! Pues nuestros ojos han visto al rey, el Señor de la gloria. Te agradecemos, Señor, de que haya un proceso de limpieza esta noche, que puede tocar no solo nuestros labios, sino nuestros corazones y nuestras almas, y limpiarnos de toda nuestra inmundicia. Porque, en verdad, habitamos en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, y nuestros labios también son inmundos. Oramos que el gran Espíritu Santo venga y toque nuestros labios y corazones con la unción, el fuego del Espíritu Santo, del altar de Dios, y nos limpie de toda nuestra incredulidad y dudas, para que Él pueda entrar y hacer su morada con nosotros. Pues le amamos, y le adoramos, y lo alabamos. Oramos, Padre, en esta noche, si hay alguno aquí que aún no ha tenido ese toque de limpieza del gran Espíritu Santo, el fuego de Dios, que en esta noche se ha hecha esta obra en ellos por causa del reino de Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Ahora, voy a... Trataré de salir temprano. No quiero que se pierdan la escuela dominical. Pues, está bien que pierdan un día de trabajo. No perderán mucho. Pero los retuve hasta las nueve y media o algo así la otra noche. Pero hagan lo que hagan. No se pierdan la escuela dominical. Ahora, mi tema en esta noche es influencias. Queremos leer este relato. Debemos ir a segunda de crónicas, el capítulo 26. Ustedes pueden leerlo. Este Usías era un muchacho pastor. Y él, segunda de crónicas 26, nos dice que fue ungido rey a la edad de 16. Y el padre de Usías era un hombre piadoso. Y este hombre era un buen hombre, con padres piadosos. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ahora, encontramos que, generalmente, yo creo que hoy, el gran problema que tenemos, que creemos ser la delincuencia juvenil, es delincuencia paternal. Una delincuencia del hogar. Nuestra gente se apartó de las cosas con las que ellos debieron haberse quedado. La iglesia se volvió tibia o fría y los hijos se fueron al mundo. Ahora, Hollywood saca muchas películas y televisiones y demás, que incluso son sin censura, donde maldicen y usan el nombre de Dios en vano. Y solía ser algo errado que los niños en las iglesias de santidad fueran a las películas o cines. Y ahora, Satanás se adelantó al meter eso directamente a la casa, en la forma de televisión. Y además, sin censura y esas cosas. Y esa es la manera de Satanás entrar gradualmente. Como sucedía con el antiguo trineo para deslizarse. Muchos de ustedes no lo recuerdan porque son muy jóvenes. Se tenía como diversión para los niños. Uno se sentaba en su trineo y se iba moviendo y moviendo. Había un agujero, una caída, y todos se retaban a ver quién se le podía acercar más. Y después de un rato, sin darse cuenta, uno se iba para abajo. Así es el pecado. No juegue con él. No vea cuánto se le puede acercar. Vea cuánto se le puede distanciar. Ve, no se arriesgue. Si usted va a arriesgarse, yo no quiero arriesgarme. Dicen que una vez un anciano escocés iba a cruzar una montaña. Los carruajes estaban esperando. Cada hombre quería llevarlo. Él dijo, quiero que me lleve el mejor conductor. Uno de ellos dijo, bueno, yo puedo conducir mis seis caballos a pleno galope, hasta 25 centímetros de ese precipicio alrededor de esa montaña. Caer será la muerte. Dijo, soy tan buen conductor para llevar mis caballos con seguridad por allí a 25 centímetros de mis ruedas. Y no caer. El otro dijo, yo puedo superar eso. Puedo conducir a 15 centímetros o 10 centímetros y no caer. Él dijo, ¿y qué me dice usted, señor? Dijo, pues no sé. A mí no me gusta hacer eso. Yo solo me apego al ladero. Él dijo, lléveme usted. Así es. Ese es el indicado. No se trata de cuán cerca se pueda llegar. Y lo bien que usted piense que está fortificado. Solo manténgase tan lejos del pecado como pueda. Solo distánciese lo que más pueda. Como decir, bueno, yo puedo hacer esto. No hay nada malo en hacer esto. Bueno, si hay una duda en su mente, ni lo haga. Donde haya alguna duda, no se acerque a eso. Entonces, verán, entonces ustedes estarán absolutamente viviendo por fe. Si no hay duda. Si existe duda, entonces déjelo. No le ande buscando la vuelta. Y creo que muchas veces son los padres los que se apartan. Sé que a veces son las escuelas y demás. Y la escuela dominical es algo de media hora. O una hora el domingo por la mañana. Y el mundo tiene a los niños el resto de la semana. Y les enseña más que un maestro. Y muchas veces, demasiadas veces, la maestra tiene una pequeña lección trimestral de la cual enseña. Mientras, se pinta los labios y se arregla el cabello y deja que los niños hagan lo mejor que puedan. Y después, en casa no reciben enseñanza cristiana en lo absoluto. Mamá sale a una fiesta de barajas en alguna parte y papá está en los juegos de boliches. Y la hermana salió con alguien en un auto deportivo. Y aquí están ustedes. ¿Ven? ¿Qué? ¿A dónde? ¿A dónde vamos? Uno queda. Mira, eso es, es, es terrible. Y entonces hallamos que es todo esto junto. Junior afuera, en carreras de allá para acá, en la calle, en su moto. Y otros jugando golf y otros jugando billar y cualquier cosa que sea para diversión. Y se olvida la iglesia. Muchas veces, pues, tienen una junta allí. Si a ese pastor se le ocurriera tocar una teclita que fuera, fuera un poco polémica. O dijera algo acerca de eso, esa junta lo llamaría, lo denunciarían al cuartel general y sería excomulgado. Y ven ustedes, se ha convertido en un boleto para comer, en lugar de un siervo ungido para predicar el evangelio. Ven, así es. Llega a ser algo que ellos quieren. Es un boleto para comer. Tienen que quedarse allí y recibirán buen pago. Escuche, hermano. Dios, tenga misericordia del hombre que vende su primogenitura por eso. Escuchen. Necesitamos hombres que manejen el evangelio a mano limpia. No con algún tipo de guante denominacional. Simplemente presentarlo allí tal y como está escrito y que las astillas caigan donde quieran. Mamá decía, al que le quede el zapato que se lo ponga. Decía, no se corten los callos. Ahora, pues, tenemos esas cosas que debiéramos estar escuchando. Ahora, este rey, Usías, era un niño muy maravilloso. Tuvo un padre piadoso. Su madre provenía de Jerusalén. Y un padre piadoso que fue rey antes de él. Y esa clase de enseñanza se fundió en ese muchacho. Yo ni soy demócrata ni republicano. Di un solo voto y fue por Cristo. Y él es, con ese voy a ganar. Ahora, eso sí, yo creo que el mejor presidente que hemos tenido fue Abraham Lincoln. No porque él también fuera un kentuquiano, sino porque ese hombre surgió de la nada. Y todos los libros que ese hombre tuvo, desde el tiempo de su niñez casi hasta adulto, fueron la Biblia y el progreso del peregrino de Bunyan. Vean, eso moldeó en él, que, a ese Abe, el honesto, el, lo que usted lee, lo que usted hace, moldea su carácter. Eso, eso dice lo que usted es. Y ahora miren, él leyó donde, si obras mal, pagas por eso. Si obras bien, Dios lo honrará. Y eso moldeó lo que él fue. Y su madre, una mujer piadosa también. Él dijo, si hay mérito, alguno quiere reconocerle a alguien. Es por una madre piadosa, que lo creó correctamente. Para eso produjo, pienso yo, diría que al menos uno, si no, el mejor presidente que hemos tenido. Él salió de la nada. Y lo hizo presidente porque era un hombre honesto y un hombre bueno. Ahora vemos que fue igual con este muchacho. Al tener estos padres piadosos, él hizo lo que era correcto. Cuando fue nombrado rey y cuando tenía 16 años de edad, Él ignoró toda la política y las opiniones populares de su día. Y sirvió a Dios con reverencia. Eso le hizo auténtico un rey. Ignorar la política y la opinión moderna y servir a Dios con reverencia. Estuvo muy bien. Su reino, Dios lo bendijo, fue tan grande al grado de compararse con el de Salomón. Y Salomón tuvo el mejor que existió. Pero este muchacho estuvo casi a la par con Salomón. En su reino, fue una gran ayuda para el joven profeta Isaías. Y siendo él un jovencito en ese tiempo, apenas comenzando, habiendo nacido profeta, él observó la influencia que tenía este hombre sobre el pueblo. Y vio de dónde venía su influencia. Porque él confiaba en Dios completamente. Y había, él observó, repito, Isaías, cómo es que Dios bendecirá a aquellos que sean fieles a la palabra de Dios. Ahora, encontramos que este joven quería quedarse con los principios de lo que Dios había dicho. Él guardó sus leyes. Isaías no se desviaba ni a la derecha ni a la izquierda. Él se quedó exactamente con lo que la palabra decía. Y Dios le honró y le bendijo, prosperó en todo lo que hizo. Y siguió adelante. Qué, qué ejemplo ese para cualquier joven. Creo que si tuviéramos personas hoy, nuestras iglesias, quienes dicen ser cristianos, si se abstuvieran de las cosas del mundo y vivieran esa clase de vida, eso influenciaría a los cristianos más jóvenes a hacer lo mismo. Pero hoy, cuando ellos bajan la guardia y beben y fuman y se portan mal, y aún tratan de mantener su confesión de que son cristianos, eso pone una piedra de tropiezo terrible en el camino de otras personas. Y lo dificulta mucho. Recuerden, la Biblia dice, ustedes son cartas vivas, escritas, leídas por todos los hombres. Ahora, mucha gente no leerá la Biblia, pero Dios lo hizo a usted, un representante viviente. Usted es una carta ambulante. Debería ser una Biblia ambulante. Cristo en usted. Usted debería ser la palabra de Dios caminando. Y si usted profesa ser un cristiano, y no lo es, su influencia, lo que usted esté influenciando, causará que usted tenga que dar cuenta por muchas almas que usted ha apartado, alejado de Cristo, en aquel día del juicio. Creo que en esta noche nos conviene pensar en eso. Porque cada hombre, mujer, muchacho y muchacha, sabe que vendrá al juicio. Ustedes podrían esquivar esto, aquello o lo otro. Usted pudiera evadir el impuesto a la renta, y pudiera evadir la agencia tributaria. Puede ser que usted haga una cosa u otra. Puede ser que usted haya excedido el límite de velocidad y que la policía nunca le haya parado. Pero un día, el juicio lo va a alcanzar. Eso es seguro. Y sabemos que es necesario que el hombre muera. Y después de eso, el juicio. La muerte no es una cosa difícil. Es el juicio después de la muerte, la parte terrible. Y allí lo que usted haya hecho en la vida, y como haya influenciado a otros, usted tendrá que dar cuenta por eso en ese día. Cuanto más debemos despojarnos de todo peso y el pecado que nos asedia tan fácilmente, para que podamos correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante, puesto los ojos, no en el credo, en la denominación, en alguna otra persona, sino en Jesucristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cómo debiéramos considerar esas cosas, amigos, seriamente y en reverencia, al ver que este día se acerca, y sabiendo que en cualquier momento las páginas de su vida, el libro puede cerrarse esta noche? Y mañana será demasiado tarde para que usted lo haga. No deje para mañana lo que usted puede hacer hoy, porque mañana podría nunca llegar. Hombres y mujeres, muchachos y muchachas pudieran estar sentados aquí esta noche. Antes del amanecer estarán en la morgue. Es verdad. Y entonces el libro suyo se cierra y usted jamás tendrá otra oportunidad. Esta puede ser la última oportunidad que usted llegue a tener. Piénselo seriamente. Usted dice, bueno, probablemente no la sea. Puede ser que no, pero podría suceder. Pero recuerde, algún día el libro será cerrado. Y es lo que usted está haciendo ahora. Y especialmente ustedes, personas que reclaman ser cristianos, sepárense de las cosas del mundo. No tengan nada que ver con el mundo. Rechácenlo, porque alguna persona los está observando. Alguien lo está observando. Y no solo se enviará usted mismo allí, sino que usted los llevará a ellos a ese lugar malo. Y usted va a tener que responder por su influencia. ¿Cómo este profeta observaba a este hombre? Y veía que Dios lo bendecía. ¿Y qué influencia fue aquella? ¿Cómo prosperó aquel hombre? Todo lo que Dios hizo por él. Él vivió una vida maravillosa, bendecida por Dios. Y no se desviaba ni a diestra, ni a siniestra. Ahora, aquí encontramos otro ejemplo. Aquí en este hombre, este hombre Usías, un gran rey que una vez caminó con Dios. La Biblia dice cuando el rey sintió que estaba seguro, sintió que en todo él estaba bien. Entonces, se enalteció en su corazón con orgullo. Permitan, me detengo aquí para decir esto. Solemnemente, mi hermano, hermana, Dios ha hecho de ustedes mi audiencia en esta noche. Debo ser sincero a morir en lo que estoy diciendo. Y ustedes deben escuchar con profunda sinceridad. Ese es el problema de mucha gente. Hoy en día, piensan, tenemos algunos de nuestros hermanos ministros. Algunos de ellos llegan al punto, quizás, y grandes ministerios, al punto que se sienten seguros. Ha sucedido. Sabemos que es verdad. Muchos ministros alrededor hoy empiezan a beber. Algunos piensan, bueno, he levantado mi pequeño reino. No hay razón para que yo, ese pueblo me ama tanto que no prestarán atención si hago esto o hago aquello. Permítame decirle, hermano, hay uno quien está mirando y es Dios. No hay hombre que esté seguro sin Dios. Entonces, a veces llegamos al punto en que pensamos, Dios nos ha bendecido. Él me dio un kailak, me dio un mejor trabajo, me dio esto. Esa no es señal de que en algún momento usted no puede alejar sus bendiciones de usted. Cuando usted se enaltece, piensa, bueno, yo una vez estuve postrado toda la noche orando, yo una vez hice esto y hecho aquello, pero ya no lo hice más. Usted está en terreno peligroso. Eso es lo que pasa con nuestra gente pentecostal. Allá en el pasado, hace mucho tiempo, cuando teníamos pequeñas misiones en alguna esquina y las mujeres no tenían medias y golpeando un pandero allá, tenían que orar toda la noche y todo. Los policías los encerraban a ustedes y se quedaban en la cárcel y demás. Ustedes oraban. Las iglesias, todas las denominaciones se reían de ustedes y los mofaban. Pero ahora Dios los ha ensalzado a tal grado que ustedes tienen de las mejores iglesias del país. Unas grandes denominaciones poderosas. Ustedes comienzan a sentirse seguros. Tengan cuidado. Ahí es cuando uno se enaltece. Entonces, cuando Dios envía algo, ya no lo pueden aceptar porque ya se han pronunciado de este asunto. Entonces, ustedes empiezan a sentirse seguros. Ese es el momento en que van de camino a su caída. Eso va para las denominaciones, va para las naciones. Miren a nuestra nación. Una vez era uno de los grandes países morales del mundo. Mírenla hoy. Es el asmerreír del mundo. Más inmunda que cualquier cosa que yo conozca. Cuando me bajé del avión y llegué a Roma y fui a San Ángelo para entrar a la catacumba, sentí vergüenza cuando vi un letrero en la catacumba de San Ángelo que decía un aviso a todas las mujeres americanas. Por favor, pónganse ropa antes de entrar a la catacumba para honrar a los muertos. Entrando allí con pantalones cortos y pantalones en un lugar como Roma y tuvieron que decirles a las mujeres americanas para honrar a los muertos. Pues pónganse ropa. Pues ha llegado a ser una hediondez en las narices y todo nuestro dinero para el extranjero. Prestamos bajo arrendamiento y todo eso así. Y nunca comprarán la amistad. Lo que necesitamos en esta nación y nunca lo tendremos pero lo que necesitamos es un tiempo de limpieza de casa no una limpieza de la política en casa sino un avivamiento enviado por el Espíritu Santo que la barra de pies a cabeza. Eso es lo que necesitan nuestras iglesias. Eso es lo que nuestra gente necesita. Eso es lo que necesitamos como individuos que nuestra influencia cuando nos enaltecemos y decimos soy pentecostal habla en lenguas grite danse en el espíritu. Usted pudiera haber hecho eso pero permítame decirle algo hermano eso no es seguridad para usted ni un poquito. Vimos que cuando Usías se enalteció en su corazón vimos que Dios lo hirió. ¿Qué hizo él? Quiso tanto querer tomar el lugar de un ministro. Pensó que porque había sido engrandecido Dios lo bendijo y había hecho un gran hombre que él podía hacer lo que quisiera. Escuché a un joven decirme no hace mucho él dijo ¿Sabe Dios me ama tanto hermano Brannan que él simplemente me deja hacer lo que yo quiera? A él no le importa. Escucho tanto hoy acerca de que Dios es un Dios bueno. Lo es. No estoy negando eso. Él es un Dios bueno pero él también es un Dios de ira. Su santidad requiere justicia. Su ley requiere juicio. Si en la ley no hay juicio la ley no tiene efecto ¿De qué serviría decir es contra la ley pasar esta luz roja por aquí si por eso no hay una sanción? Ven, eso no sería ley. Ellos no podrían hacer nada al respecto. No hay una sanción. Hay una sanción por transgredir las leyes de Dios y así será. Usted tendrá que pagar hasta el último cuadrante antes de ser liberado. Ahora muchos hombres hoy cometen ese triste error como este hombre. Cuando él se exaltó se engrandeció llegó a tener todo al alcance de sus propias manos y se sintió seguro. Dios me ama tanto al punto que ya no hay nada que pueda molestarme. Cuando él hizo eso cayó en la misma condición de Nauconosor una vez como ustedes los lectores de la Biblia saben. Luego vemos que él fue herido con lepra por querer tomar el lugar de un ministro. No hace mucho hablo internacionalmente para los hombres de negocio del evangelio completo. Hace algún tiempo me encontraba en un lugar era en Jamaica teníamos una reunión. Me encantan porque es gente de todas las iglesias. Me da la oportunidad para hablar. A veces las iglesias no cooperan pero sus hombres de negocios están cooperando. En cierto modo ellas tienen que mantener sus apariencias por causa de los hombres de negocios. Ahora nos enteramos que allí yo iba a tener una reunión. Esa noche cuando regresamos al motel Flamingo les dije me avergüenzo de ustedes varones. Dije es una deshonra de lo único que ustedes hablaron delante de todos los líderes políticos y demás y de los hombres de negocios de por aquí fue yo tenía un negocio pequeño por aquí y tengo 16 Cadillacs o lo que fuera. Dije esos hombres ustedes no se pueden comparar con ellos. ese es el problema con la iglesia hoy ustedes están queriendo compararse con Hollywood están queriendo hacerla como Hollywood recuerden Hollywood brilla el evangelio resplandece ustedes no pueden pasarse al terreno de ellos ustedes tienen que traerlos a nuestro terreno allí es donde tenemos que traerlos tenemos que traerlos acá no nosotros salir allá jamás podríamos compararnos con ellos no queremos ellos brillan y relucen el evangelio resplandece con mansedumbre y humildad esa precisamente es la diferencia entre un brillo y un resplandor ahora al enterarnos les dije a estos hombres dije lo que sucede ustedes varones que solo son hombres de negocios quieren predicar el evangelio ese no es el negocio de ustedes a nosotros los predicadores se nos dificulta guardar ese equilibrio y ustedes varones no deberían estar haciendo eso quieren ocupar ese lugar incorrectamente ustedes son hombres de negocios pero no quieran ocupar el lugar del evangelio yo yo dije el asunto hoy es que ustedes quieren mencionar cuánto tienen cuán diferente a los primeros pentecostales los primeros pentecostales se deshacían de lo que tenían un cantante por allí era un hombrecito fino yo lo amo él era un hombre agradable pero dijo hermano Branham jamás quisiera yo refutar su palabra o decir algo contrario dije está bien si no es la palabra del señor entonces tiene derecho de hacerlo hermano y él dijo esa es una vez en que usted está equivocado le dije oh no 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 dije los primeros pentecostales vendieron todo lo que tenían y lo dieron para las misiones y salieron y un predicador allí dijo eso fue lo peor que ellos hicieron yo dije que el espíritu santo cometió un error él dijo no estoy diciendo eso pero fue lo peor que ellos hicieron dijo entonces cuando surgió la disputa en la iglesia ellos no tenían casas a donde ir yo dije fue exactamente la razón por la cual Dios les hizo vender sus casas entonces ellos se fueron por todas partes esparciendo el mensaje por todo el país ellos no tenían otro lugar a donde ir Dios sabe lo que está haciendo solo dejen que él dirija el negocio vemos que este hombre tomó un incensario ya iba a entrar a ofrecer a mecer un incensario quemar incienso ese no era su trabajo él era rey no sacerdote y el sacerdote corrió tras él y le habló dijo usted no debería hacer esto solo un levita hace eso y usted no es un levita para eso se requiere un hombre consagrado y usted no está consagrado al señor usted es un rey Dios lo está bendiciendo eso es bueno pero usted no está consagrado para hacer eso tantas veces hemos visto intentos de imitar los dones cuando no estaban consagrados para el llamamiento y hemos visto todo esto lo vemos hoy así como fue en aquel entonces ver a alguien intentar imitar a una persona que tiene el Espíritu Santo gritar como ellos hablar en lenguas como ellos y aún así no saben más de Dios de lo que un otentote sabría de un caballero egipcio así es solo una imitación actuando como ellos fingiendo algo pero permítanme decirles a ustedes que están fijándose en eso recuerden cuando ustedes vean a alguien imitando algo hay algo genuino en alguna parte si encuentra un dólar y fuera falso solo es una señal de que fue copiado de uno real pero hallamos a este hombre Usías queriendo tomar el lugar de este sacerdote y cuando ellos corrieron tras él a decírselo se enojó se dio la vuelta y les dejó claro haré lo que yo quiero hacer ¿quiénes son ustedes para decirme qué hacer? ¿ustedes van a decirme lo que yo debo hacer? soy el rey haré lo que yo quiera y Dios lo hirió con lepra allí mismo y murió leproso en su ira cuando su ira se había encendido entonces fue herido con lepra entonces sin duda una lección para el joven profeta después de haber visto a este hombre levantarse y recibir su PHD su LLD y todo eso y luego querer tomar un lugar que no le correspondía él se enteró y se enojó por eso cuando alguien trató de decirle lo que era así dice el Señor él falló al no reconocerlo y Dios lo hirió con lepra siendo un tipo del pecado muy bien por esto Isaías aprendió que Dios posiciona a su hombre en su lugar Dios es el que posiciona nosotros no podemos tomar a un hombre en algún momento y hacerlo esto una dama joven aquí no hace mucho me dijo que ella o que tenía un muchachito que iba dijo que él sentía que tenía un llamado ella tenía unos 35 años supongo dijo ella mi hijo como de 14 años siente que tiene un llamado hermano Brannan lo enviaría a usted a obtener su PHD o algo por el estilo lo enviaría a algún instituto que aconsejaría usted dije el mejor que conozco es la institución de la rodillología hincarse de rodillas dije si él se va allá entre eso y cuando menos piensa comienza a aprender matemáticas y todo acerca de esto y todo acerca de esto y le hacen una prueba mental y de coeficiente intelectual y todo eso así y luego sacan todo lo de Dios que alguna vez había en él le sale dije no es para menospreciar esas cosas pero solo es para mostrarles lo lejos que se desvían de la línea observen y vean esto que sucedió ahora Dios ordena a su hombre a su lugar no hace mucho yo estaba leyendo una corta historia donde una mujer que estaba tenía una enfermedad una neumonía en St. Louis Missouri y estaba muy enferma y dijeron que se iba a morir y ella tenía un hijo en el instituto y vino a examinar el médico para ver cuánto tiempo pensaba que le quedaba de vida y dijo ya probablemente no esté aquí más de uno o dos días así que le enviaron un telegrama al hijo joven más vale que venga a casa su madre está grave y el joven al recibir el telegrama se preparaba para viajar pero recibió otro telegrama tu madre ya está mejor está bien no vengas bueno entonces como un año después pues el muchacho hizo su visita no a la casa cuando llegó a casa le dijo mamá después de saludarla dijo sabes me preguntaba de cuando estuviste enferma nunca me dijiste exactamente lo que pasó ella dijo oh hijo tengo algo para contarte dijo ella conoces esa misióncita aquí al bajar por la calle por acá donde esa gente grita así y lloran y en ese comportamiento dijo sí dijo el pastor de ellos cree en orar por los enfermos dijo una de las damas vino aquí me lo dijo dijo el médico me dijo que me quedaban un par de días más y dijo entonces mandaron a traer quería que este pastor viniera y orara por mí la dama y yo dije bueno no seguro que él venga dijo sabes vino y dijo leyó una escritura allí de la biblia y dijo él vino y me puso las manos y oró por mí y sabes que la fiebre me dejó y me recuperé y ella dijo oh alabado sea Dios dijo madre madre tú estás mejor enterada dijo oh oh no no cariño dijo realmente sucedió ella dijo gloria a Dios te lo estoy diciendo dijo ella él dijo ahora estás actuando como esa gente dijo no debes hacer eso madre dijo pero dijo cariño él lo leyó directamente de la biblia él leyó allí marcos el capítulo 16 estas señales seguirán a los que creen aquí está justamente aquí dijo nosotros nosotros está aquí justamente aquí dijo ella ay madre esa gente allá es analfabeta dijo esa gente allá no tiene educación dijo solo son gente pobre como basura de la calle y así se metieron allí dijo ese pastor dijo en la universidad aprendimos que marcos 16 del versículo 9 en adelante no es inspirado ella dijo gloria a Dios él dijo madre que te sucede dijo solo estaba pensando hijo si Dios puede sanarme con la palabra no inspirada que realmente no podría hacer con aquella que es inspirada pienso entonces que eso lo da por resuelto verdad si la que no es inspirada sana que no hará la inspirada así es amigos míos sí señor ahora quería tomar el lugar de otro Dios coloca a su hombre Dios posiciona a su hombre en su lugar él no debe querer tomar el lugar de otro usted no debe hacer eso ahora la visión en el templo en el templo él fue allá cuando se enteró de eso Isaías vio que a Ezequías lo que le había sucedido y luego había muerto y había habido un un quiero decir a Ezequías y tuvieron que llevarlo al campamento de los leprosos y su hijo tuvo que reinar en su lugar y entonces Isaías como que se hastió y un día él fue al templo como para quitarse la cosa de quitarse eso del pecho yo creo que eso es algo bueno que todos deberíamos hacer ir a la casa de Dios ir allá y derramar su alma sacar ese asunto de su mente entonces Isaías fue allá y se puso a orar él no pudo haber sido a eso de la tarde y él o temprano en la mañana no sé y se arrodilló en el altar y comenzó a orar y se puso a orar hasta que consiguió esa profunda sinceridad ahora de esa manera es había visto que lo que él estaba mirando aquí en la tierra había fallado ese rey que Dios había bendecido este grande y poderoso rey el más poderoso en la tierra y con todo había fallado y luego él no sabía qué hacer y se puso a orar y de repente levantó la cabeza y entonces vio a un verdadero rey él vio a Dios exaltado en lo alto sus faldas llenaban los cielos él vio vio algo digno de mirar un verdadero ejemplo cuando usted mire y quiere hacer de un hombre su ejemplo sin duda que usted se desviará porque él fallará pero él quería decirle al profeta no mires al hombre o lo que diga el hombre vuelve tus ojos hacia mí y hacia lo que yo digo mira aquí arriba no a un trono terrenal sino a un trono celestial exaltado arriba en los cielos y sus faldas llenaban los cielos y él levantó la mirada y entonces miró en el templo en el templo vio a Dios exaltado y observó a los serafines celestiales ahora los serafines allí no son ángeles ellos deben ser los que queman el sacrificio que aboga el camino para los culpables y ellos eran los que quemaban el sacrificio había una cubierta especial sobre estos seres y mostrando que Dios es completamente santo Dios es completamente santo y ellos clamaban a voz en cuello santo 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 es Jehová Dios Todopoderoso santo 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 allí en la presencia de Dios recuerden eran los serafines y los querubines los que guardan el lugar santo ellos son ese que toma el sacrificio y lo ofrece y aquí estaban ellos viviendo allí en la presencia de Dios comando santo 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 Jehová Dios Todopoderoso veamos su compostura por un momento nos enteramos que estas eran criaturas de seis alas tenían dos alas sobre sus rostros dos alas sobre sus pies y con dos alas volaban piensen dos alas sobre sus rostros primero primeramente que será veamos lo que significaban las dos alas sobre sus rostros cuando Dios es tan santo que aún los santos ángeles y querubines tienen que cubrirse su rostro para pararse en su presencia ¿cómo nos pararemos nosotros cuando todos tendremos que pararnos en la presencia de Dios? Él es el Juez Supremo y todos nos pararemos en su presencia y ángeles santos que jamás supieron lo que era pecado ellos fueron creados como un ser especial y para pararse en su presencia tienen que cubrir sus rostros santos para permanecer allí si los ángeles tienen que cubrir sus rostros santos para pararse allí ¿qué haremos nosotros para tener que vivir en la presencia del Dios Todopoderoso si permanecemos en su presencia? eso sí tenemos una cubierta la sangre de Jesucristo así es hoy eso es reverencia eso significaba reverencia en la presencia de Dios hoy ya no hay reverencia o la poca que hay es muy escasa ¿qué? uno ve que la gente se ríe de lo que se llama cristianismo ¿qué vendrá a hacer de ese hombre? cuando Dios envía algo a la tierra y ellos ven que opera exactamente con la palabra y luego la gente critica eso y se burla ¿saben lo que dice la Biblia? Jesús dijo es blasfemia del Espíritu Santo y nunca será perdonado oh dicen ellos eso es del diablo tenga cuidado con lo que usted dice hermano hermana sea cuidadoso con lo que dice pecador no hay perdón para eso Jesús dijo hablar una palabra contra él nunca sería perdonado ni en este siglo ni en el venidero miren lo que él acababa de hacer discernir diciéndole los pensamientos de su corazón y ellos dijeron él es Belzebú llamando al Espíritu de Dios un espíritu inmundo un diablo haciendo la obra de Dios y él dijo yo los perdono no se había hecho la expiación en ese momento más y Jesús no había muerto más dijo cuando el Espíritu Santo venga hablar contra eso nunca le sea perdonado cuando el Espíritu Santo venga a hacer la misma obra que él estaba haciendo allá eso nunca sería perdonado gente irreverente que podemos esperar si no juicio en esta nación que ha rechazado a Dios esta nación con tantos Billy Graham y Earl Roberts que han predicado tan duro por este país y otros grandes soldados de la cruz que han recorrido este país predicando el Evangelio y sigue el desenfreno cada año el pecado sigue multiplicándose fue el gran evangelista Billy Graham dijo el otro día en una de sus reuniones cuando fue a Nueva York dijo que creía que Nueva York había aumentado mucho en porcentaje el pecado desde su avivamiento allí dijo que cuando estuvo aquí en California en Los Ángeles dijo en 10 o 15 años a partir de hoy cada ciudadano tendrá que cargar una pistola o algo para protegerse no logran conseguir suficientes policías por el desenfreno del pecado oh que es es irreverencia hacia la Biblia ellos han rechazado su oportunidad han blasfemado y se han burlado así es ahora traigamoslo un poco más cerca de casa miren a las iglesias lo que ellas han hecho muchas de ellas al recorrer el país cuando se consigue un hombre con suficiente con suficiente poder genuino de Dios para decirle a la gente acerca de sus hábitos pecaminosos consigan a alguien que les diga que tienen que nacer de nuevo no por un apretón de manos o porque pasan y toman una decisión ellos tienen que nacer de nuevo no por poner su nombre en un libro o unirse a la iglesia o estrechar manos o algún rociamiento o algún bautismo sino teniendo que nacer del Espíritu de Dios separados la vida de Dios viviendo en usted mostrándose ella completamente no solo hoy mañana sino por el resto de sus días con gozo en sus pruebas y tribulaciones usted avanza sabiendo que el camino está abierto delante de usted a la gloria es esa clase de evangelio cuando uno los encuentra en ese estado uno predica eso y regresa al año siguiente allí están iguales a sí mismo solo que peor y más de eso y más de eso entre más uno predica contra eso peor se pone ¿qué es? es la irreverencia y luego el 95% de esas personas van a la iglesia tienen su nombre en el libro reclaman ser cristianos hombres que reclaman ser cristianos que fuman y beben y apuestan y cuentan chistes obscenos muchos diáconos en la junta con una dos y tres y cuatro esposas eso es verdad que desgracia mujeres cantan en el coro con cabello corto la Biblia dice ella es una persona deshonrosa la cara pintada solo una mujer que se pintó la cara en la Biblia esa fue Jezabel Dios se la dio de comer a los perros para que usted vea lo que él piensa de eso y luego uno viene y se los dice al año siguiente al regresar es tan peor que en un principio irreverentes no tienen respeto ni pensamiento alguno de decencia permítame decirles algo mujeres tanto las jóvenes como ancianas salen acá con estos vestidos puestos estas viles ropitas apretadas y pantalones cortos ustedes dicen usted no debería estar hablando así hermano granan claro que sí ese es mi deber este es un este es un púlpito no hace mucho me llamó un hombre uno de los evangelistas pentecostales más grandes del país él dijo dejen paz a esa gente dije quien es usted para decirme que los deje en paz él dijo yo lo amo a usted y dijo su ministerio es orar por los enfermos le dije es predicar el evangelio hermano y él dijo mire hermano granan dijo pues esas personas creen que usted es un profeta y nunca he dicho que yo lo era o lo habré hecho él dijo pero ellos creen que usted lo es porque no les enseña a esas mujeres como recibir el espíritu santo y como recibir dones y hacer algo en lugar de siempre regañarlas por la manera en que se visten y lo que hacen porque no les enseña ese tipo de cosas para ayudar le dije como puedo enseñarles álgebra cuando ni siquiera aprenden el ABC saben lo que es el ABC créale siempre a Cristo por sus siglas en inglés así es ahora ahora como se puede hacer como se puede hacer parece que hay una presión sobre ellas algo que no las deja hacerlo producí una Sodoma moderna esa es la hora en la que estamos esas cosas horribles que están pasando en la tierra hoy y el dijo bueno mire dije no yo no tengo programas que patrocina yo no tengo iglesia que me excomulgue no señor y dije el dijo ese es el deber del pastor hacer eso dije pero ellos no lo están haciendo entonces le corresponde a alguien una voz tiene que clamar en contra porque eso está mal seguro que está mal reverencia respetar eso una jovencita me dijo una vez ella dijo señor Branham no hacen otra ropa sino esta dije aún venden telas y tienen máquinas de coser así es permítame decirle algo dama usted puede ser tan limpia y virtuosa como puede hacerlo usted podría ser tan honrosa con su esposo su novio como puede hacerlo pero uno de estos días en el tribunal de juicio usted va a responder por cometer adulterio y si no soy culpable usted es culpable Jesús dijo cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón y cuando ese pecador que la miró de esa manera y tuvo esos pensamientos hacia usted él va a tener que dar cuenta en el día del juicio y por qué lo haría él usted misma se le presentó vaciada en alguna clase de ropa y esas cosas así correcto es una vergüenza usted va a tener que hacerlo dama y ustedes hombres que se llaman cristianos que deberían gobernar su casa y permiten que sus mujeres hagan eso arrepiéntanse o toda su casa perecerá ustedes tal vez no me quieran después de esto pero les voy a decir la verdad porque mis manos estarán limpias de la sangre cuando yo venga al tribunal del juicio eso no hay que dudarlo ven si escuche hermano siempre hay una voz que va con la señal usted sabe y es mejor que usted la oiga no mío sino que esto es lo que dice la biblia así es yo sé que eso suena anticuado pero solo es lo que dice la biblia y eso es lo que nosotros debemos ser los ángeles tienen que cubrir sus rostros para pararse en la presencia de dios y mujeres cuando la biblia dice es una cosa poco común o algo común que una mujer aún ore con su cabello cortado ella no tiene derecho de orar y ustedes la ponen en el coro y hasta la hacen predicadora así es yo sé que eso les causa un poco de náusea pero ustedes saben como mamá solía decirme acerca de tomar aceite de ricino si no te dan náuseas no te hará ningún bien pues así es con el evangelio tiene que ponerlos a ustedes a pensar es la verdad el hombre y mujer los dos ambos culpables los dos bandos seis de uno y media docena del otro ahí exactamente es donde estamos irreverentes no importa que diga la palabra bueno eso está bien yo creo que eso está bien usted está presumiendo que eso está bien la biblia dice que eso está errado y presumir es aventurarse sin autoridad ustedes no tienen la autoridad de dios para hacerlo estos seminarios y escuelas y cosas que pasan por alto estas cosas así es una desgracia eso pone a hombres jóvenes ministros jóvenes en el camino equivocado los desvía para que sigan algún tipo de teología hecha por el hombre en lugar de la palabra de dios con razón ellos no pueden creer un verdadero y genuino mensaje con razón no pueden tener estas cosas en la iglesia con razón ellos tienen que sacarlo a él en los últimos días no hay reverencia en su presencia su presencia puede bajar ellos se ríen y hacen globos de chicle caminan alrededor y se portan como no sé qué ya no hay reverencia en lo más mínimo en su presencia ahora ninguna reverencia en lo absoluto por dios o su pueblo ¿por qué? ¿por qué hacen esto? ahora escuchen atentamente ¿por qué lo hacen? ellos no están conscientes de su presencia ellos no piensan que es dios piensan ustedes que esa mujer realmente hubiera o ese soldado lo hubiera golpeado en el rostro y le hubiera puesto un trapo en su rostro y lo hubiera golpeado en la cabeza y dicho ahora si tú eres un profeta dinos ¿quién te tocó? si ese hombre hubiera sabido que era dios a quien estaba golpeando ¿piensan que lo hubiera hecho? ¿piensan ustedes que ese soldado borracho hubiera arrancado barba de su rostro y escupido en su rostro carraspeando y escupiendo en ese rostro si hubiera sabido que ese era el hijo de dios? él no estaba consciente de eso y hoy lo que la gente llama un montón de fanáticos ellos no están conscientes que ese es el Espíritu Santo obrando en esas personas y simplemente hacen cualquier cosa sin conciencia no están conscientes de su presencia ustedes saben como dice el viejo refrán algunos de ellos dicen yo voy a la reunión y me río voy a la reunión a encontrar fallas se dice que los necios caminan con zapatos con clavos donde los ángeles temen pisar no son conscientes de dios es por esa razón porque no es usted como david david dijo a él he puesto siempre delante de mí por eso dijo no seré conmovido porque dios estaba siempre delante de él sí señor ahora en segundo lugar ellos cubrieron sus pies qué significa cubrieron sus pies humildad cubrirse el rostro significaba reverencia en la presencia de dios cubrirse los pies era humildad en su presencia como moisés en su presencia al quitarse el calzado descubrió sus pies pablo cuando encontró a jesús la columna de fuego él cayó al suelo de sus pies donde debían estar sus pies él tenía su rostro humildad juan el bautista ese gran profeta el primero en la tierra en cuatrocientos años pero él dijo no soy digno de tocar sus pies de desatar la correa de su sandalia vean lo que estaba sobre sus pies cubriendo significaba humildad observen a este siervo ahora delante de dios su rostro cubierto en reverencia sus pies cubiertos en humildad sí y muy consciente de sea muy consciente usted de su insignificancia todos queremos ser alguien importante yo soy el doctor fulano de tal el gran fulano de tal de tal y tal usted no es nada así es eso es usted no es nada si quiere saber lo grande que usted es meta el dedo en un estanque de agua y sáquelo y encuentre el agujero donde lo metió ven no hay nada allí y eso es lo que somos dios puede vivir sin nosotros pero nosotros no podemos vivir sin él quien será usted ve sea consciente de lo insignificante que es usted la manera de subir es bajar el que se humilla será ensalzado el que se ensalza será humillado no hace mucho fui invitado a chicago por un grupo de santos para hablar un gran ministro pentecostal allí con como cuatro títulos de institución y demás y él no quería mi pequeña manera novata de hablar allí en frente de ese gran concilio que ellos iban a tener así que puso a un hombre de un gran instituto bíblico allí para que subiera de un gran instituto bíblico de chicago para que diera el discurso y el hombre entonces dijo lo que haría subió allí y menospreció a esa gente por casi todo lo que se le pudo ocurrir de cuán equivocados estaban por creer que había un espíritu santo y todas esas cosas así delante de gente pentecostal él subió allí con su pecho inflado y un cuello al revés con un traje como de smoking azotando todas sus notas en la plataforma él lo tenía tan magistralmente preparado a tal punto que podía explicar la biblia y dios no sabía nada acerca de ella y cuando menos se pensó ustedes él vio que eso no cuadró con la gente él siguió diciendo algo por el estilo y ellos solo se sentaron mirándose unos a otros eso no cuadró con ese tipo de gente esos pentecostales así que después de un rato él vio que estaba derrotado y colocó sus cosas bajo el brazo se bajó de la plataforma con la cabeza agachada cabizbajo un santo anciano sentado junto a la pared dijo si él hubiera subido de la manera que bajó habría bajado de la manera que subió y de hecho así de esa manera es humíllese usted vea lo pequeño que usted puede ser no lo que usted sabe lo que usted no sabe permítase usted ser humilde delante de dios ahora hallamos en tercer lugar que él podía volar con las otras dos alas ahora observen primero él en la presencia de dios él era reverente con su rostro cubierto segundo él era humilde delante de dios con sus pies cubiertos y con sus otras dos alas él podía volar poniéndole a él en acción oh vaya ¿qué estaba haciendo dios? le estaba mostrando al profeta cómo debería estar preparado su siervo dios estaba mostrando estos son mis siervos estos son míos mira cómo están preparados ellos reverentes humildes y en acción así son los siervos de dios oh vaya así debemos ser nosotros reverentes a la palabra de dios humildes y en acción para dios como la mujer cuando la llamaron a entrar en acción venid cuando ella dijo venid ved a un hombre quien me ha dicho lo que he hecho la señal suya influyó en ella de que él era el mesías ella dijo señor sabemos que cuando el mesías venga ahora tú debes ser un profeta sabemos que cuando el mesías venga él nos dirá estas cosas vean ella esperaba que él dijera bueno el mesías vendrá muy pronto yo solo lo estoy precuzando a él pero él dijo yo soy él eso la puso en acción inmediatamente ella entró en acción no se podía detener era como una casa en llamas como dije la otra noche en un viento fuerte uno no podría detenerla a la ciudad se fue venid ve a un hombre que me dijo todo lo que he hecho no será este el mesías ven ella entró en acción que hizo ella ella vino primero en humildad tráeme a mí de beber dijo pues nuestros padres bebieron de este pozo y demás y ella él dijo bueno yo te daré a beber agua por la que no vienes aquí ella señor señor dame desagua ven ella fue humilde en eso y cuando ella se humilló entonces jesús le mostró la señal del mesías y eso la puso en acción entonces ella estuvo lista para ir estuvo lista para hablarles a todos con los que entrar en contacto ven realmente en las tradiciones del país oriental esos hombres nunca hubieran escuchado a esa mujer una mujer así no tiene voz entre la gente seguro que no la tiene ella no puede decir nada pero intente usted detenerla ella estaba en acción ella tenía que decirle a alguien venid aquí y velo por vosotros mismos el hombre me dijo lo que he hecho no será eso lo que hemos estado esperando no es eso lo que dice la escritura que el mesías cuando venga él hará esto ella entró en acción porque se humilló y dios entró en ella Pedro cuando recibió su palabra habiendo el pescado toda la noche siendo un pescador allá y él llegó desanimado sin pescado cualquier buen pescador sabe lo que es eso sin ningún pez entonces lo primero él había lavado sus redes extendiéndolas en la orilla y dejaba que se secaran y Jesús vino y le pidió prestada su barca él predicó luego él dijo Simón boga a lo profundo y baja las redes para la pesca regresa exactamente donde has pescado toda la noche regresa justo donde has trabajado hora tras hora y extiende las redes para una gran cantidad de peces una gran pesca ahora miren él dijo señor toda la noche hemos trabajado y nada hemos sacado más de acuerdo a tu palabra señor extenderé la red en tu palabra hizo esto tome a Dios en su palabra y cuando él extendió la red pescó una gran cantidad de peces hasta que la red comenzó a romperse eso lo puso a él en acción sí señor la influencia de Jesús sobre él lo puso en acción y él abandonó la red y Jesús dijo no temas desde ahora serás pescador de hombres el ciego cuando fue sanado sentado a la puerta y o sentado en la calle y los fariseos habían dicho cualquiera que lo confesara a él o que tuviera algo que ver con Jesús sería expulsado del templo ellos ellos fueron y le preguntaron al padre y a la madre respondieron edad tiene pregúntenle a él él dijo un hombre llamado Jesús me sanó dijeron este hombre es un pecador él no pertenece a nuestros grupos no sabemos de dónde viene a la gloria a Dios dijo bueno si él es pecador no lo sé dijo pero una cosa sé que habiendo sido ciego ahora puedo ver y dijo lo extraño para mí es que se supone que ustedes son los líderes espirituales de esta hora y este hombre me abrió los ojos y ustedes aún no saben de dónde viene él ¿qué hizo él? entró en acción así es eso lo puso a él en acción ya que difundió su fama por todo el país el pueblo en el día de Pentecostés cuando Jesús les dijo que esperasen allá arriba y ellos serían bajó y cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos en el día de Pentecostés fue cuando fueron influenciados por la palabra de Dios manifestada ahora recuerden Jesús dijo esperen en Jerusalén hasta que sean investidos con poder desde lo alto ellos esperaron no ocho días no nueve días esperaron diez días hasta que la promesa fue manifestada y el Espíritu Santo cayó y se repartió a sí mismo y lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos y estando influenciados por el Espíritu Santo entraron en acción tambaleándose como borrachos gritando hablando en lenguas saliendo ellos a la calle ellos dijeron estos hombres están llenos de mosto él Pedro se puso de pie y dijo esto es aquello que fue dicho por el profeta Joel y en los posteros días sucederá ¿qué hizo eso? lo puso a él en acción eso lo pondrá a usted en acción si no lo ha recibido eso lo pondrá a usted en acción cuando vea la palabra de Dios cumplida lo que nosotros hemos visto en estos últimos días debería ponernos en acción debería hacerlo si tan solo lo hiciéramos con reverencia y humildad la columna de fuego delante de Pablo lo puso en acción y hoy cuando vemos esa misma columna de fuego por la ciencia por sus resultados por lo que ella prometió haciendo que la palabra se cumpla exactamente en estos últimos días debería ponernos a nosotros en acción que la señal ha sido dada como fue en los días de Sodoma un poco antes que Sodoma se quemara así será en la venida del hijo del hombre él será manifestado de nuevo el mismo ayer hoy y por los siglos eso debiera poner a cada miembro del cuerpo de Cristo en acción alcanzando a todos los que puedan porque esta es la última hora es el último llamado el último llamado palabra por palabra ha sido cumplida debería realmente ponernos a nosotros en acción nosotros como el profeta hemos visto el resultado de denominaciones que se han enaltecido perder su posición en Cristo perder el entendimiento de su palabra por aceptar credos y hemos visto lo que les sucedió cuando lo hicieron ellos murieron espiritualmente vemos lo que les sucedió a los luteranos cuando rechazaron el llamado de Wesley vemos lo que les sucedió a los metodistas cuando rechazaron el llamado pentecostal ahora que me dice de los pentecostales hemos visto hombres autoenaltecidos como usías quien quiso ocupar el lugar de un oficio ungido el oficio de un hombre en la iglesia es ungido no nombrado es ungido la iglesia el pastor el evangelista el profeta el apóstol debe ser el oficio ungido por Dios no elegido por el hombre el hombre quiso elegir ese oficio una vez echaron suertes para eso el pobre Matías nunca hizo nada pero Dios eligió a Pablo y el si hizo algo porque fue ungido y hemos visto a estos oficiales querer decir este es el santo obispo fulano de tal este es el hombre estatal fulano de tal este es el hombre fulano de tal eso nunca llega a nada pero cuando Dios entra y toma el control entonces vemos la unción del Espíritu Santo vindicar la palabra de Dios ahora los efectos de la visión en el profeta que le hizo a este hombre que había nacido profeta recuerden él escribió la Biblia entera hay 66 libros en Isaías y 66 libros en la Biblia comienza como el Génesis en la mitad del libro viene el Nuevo Testamento Juan el Bautista y termina ya en el Milenio un gran profeta uno de los más grandes profetas que hemos tenido fue Isaías y él nació para hacerlo pero cuando él estuvo en la presencia de Dios que le causó eso hacer al profeta el profeta dijo ay de mí porque soy un hombre de labios inmundos entrar en la presencia de Dios y ver un verdadero vaso ungido de Dios hizo que un profeta confesara que era un pecador debiera hacer lo mismo con nosotros eso debería la presencia ungida de Dios cuando él vio aquel dando voces y los quiciales estremeciéndose y estos ángeles de un lado a otro probando que ellos estaban delante de Dios y ellos eran los siervos de Dios ungidos y daban voces él era un pecador ¿qué pasó? entonces cuando él estaba listo ahora escuche para terminar él estaba listo para confesar que él era un pecador ay de mí porque soy un hombre de labios inmundos y habito en medio de pueblo de labios inmundos ay de mí entonces el ángel tomó la tenaza y agarró un carbón del altar lo sostuvo en sus manos y fue y lo limpió con él luego vino la limpieza después de su confesión ahora si un profeta llamado vindicado para ser un profeta de Dios en la presencia de Dios viendo su insignificancia estaba dispuesto a confesar que era un pecador ¿qué debiéramos hacer ustedes y yo? pero ¿saben lo que hacemos nosotros? volteamos el rostro nos alejamos y nos reímos allí es donde estamos hasta que venga la limpieza miren Isaías quiero que noten algo más Dios no usó libros y teología términos teológicos para limpiar a su siervo Él usó fuego no usó credos para limpiar a su siervo Él tomó fuego del altar y si Dios alguna vez limpia a un hombre hoy tiene que ser el fuego del Espíritu Santo el que limpia a un hombre no leyendo un libro y haciendo esto o algún otro libro por fulano de tal un cierto gran ministro aquí en California dijo el otro día que él tenía el libro del año yo no estoy de acuerdo con él el libro del año es la Biblia siempre lo ha sido el libro del año es el libro de Dios siempre y Dios usó fuego para limpiar a su siervo enseguida vino después de él humildemente confesar su error y enseguida vino la limpieza y después de la limpieza luego vino la comisión vean ese es el problema algunos de nosotros queremos ser comisionados antes de ser limpiados ven decimos bueno seguiré esto nosotros tenemos que seguir a Dios esos ángeles hacían una cosa vivían en la presencia de Dios humildes reverentes y en acción delante de Dios luego lo que seguía la comisión después de la confesión y la limpieza fue entonces que Isaías ya limpio clamó eme aquí envíame a mí no hermano hermana si alguna vez ha habido un tiempo en que los Isaías debieran venir a la casa de Dios para ser limpios si alguna vez ha habido un tiempo en que el miembro de iglesia debiera venir realmente y confesar sus pecados si alguna vez ha habido un tiempo para el descarriado solo piensen la noche que Sodoma ardió me pregunto cuántas personas le voltearon la espalda al mensaje de esos ángeles me pregunto cuántas personas no les preocupó lo suficiente como para escuchar la voz de ellos y ellos perecieron esa misma noche y nunca más serán solo su castigo en el infierno como fue en los días de Noé cuántas personas se rieron de él y se burlaron de él y subieron allí solo para escuchar su decir su vamos a escuchar al viejo loco delirando de nuevo solo para divertirnos un poco se levantaban se iban ni siquiera lo escuchaban predicar toda clase de cosas y ellos perecieron en los juicios que él estaba predicando Amos ese pequeño predicador sabiendo de ningún lugar un profeta ungido vino y miró allá abajo hacia Samaria en ese tiempo su cabeza calva brillaba su vieja barbacanosa cuando llegó sobre esa colina él miró allá abajo esos ojos santos se entrecerraron al mirar sobre esa ciudad no como los turistas que venían de todas partes del mundo pues los sacerdotes todos ellos habían pecado y los falsos profetas les decían que todo estaba bien él fue allá sin ninguna cooperación para su avivamiento él fue allá sin nada y clamó y él dijo el mismo Dios que ustedes afirman servir los destruirá y yo digo así dice el Señor el Dios que América afirma servir la destruirá tomen eso como ustedes quieran lo que necesitamos es hincarse al altar Isaías y Dios dijo quien irá por mí Isaías dijo eme aquí envíame a mí pienso en ese canto cuando el carbón de fuego tocó al profeta haciéndolo tan puro como lo puro pudiera ser cuando la voz de Dios dijo quien irá por nosotros entonces él respondió maestro aquí estoy envíame a mí primero tuvo que humillarse y ser limpio y prepararse como vimos al siervo dispuesto miren a usías como se preparó pero él falló no pongan usted dice bueno ahora yo sé que el doctor fulano de tal es un buen hombre lo sé del hermano fulano de tal ellos pueden serlo pero no pongan la mirada en eso miren aquí vean aquí está el camino Dios tiene un camino para preparar como lo hizo él en el día de Pentecostés Pedro les dijo que hacer él escribió una receta para ellos y siempre ha permanecido igual no la alteren matarán a su paciente ellos dijeron que podemos hacer para ser salvos él dijo arrepentidos cada uno de vosotros bautices en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare eso es para aquí mismo esta noche si Dios aún está llamando esa es la receta usted aún puede recibir el mismo Espíritu Santo que ellos recibieron allá solo usted puede recibir lo mismo esta noche solo llévenla a cabo eso es todo lo que tienen que hacer si entonces usted puede decir cantémoslo speak my lord speak my lord speak and I'll be quick to answer thee speak my lord speak my lord escuche aquí hermano there's millions now there's millions now in sin and shame or die oh listen to their sad and bitter cry hasten ready hasten to their rescue now quickly answer master here am I oh speak my lord speak my lord speak and I'll be quick to answer thee oh speak my lord speak my lord speak and I'll be quick 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 Lord send me Inclinemos nuestros rostros. ¿Quiere usted ser humilde y limpio? Habrá un Isaías aquí esta noche, o cien, que quieran ir, ¿Quiere la limpieza de Dios en su vida? Usted que no conoce a Cristo como su Salvador, está invitado ahora al altar. Si Él está hablando a su corazón, yo no soy muy partidario de persuadir. Pienso que el Espíritu Santo mismo es que persuade, pero si usted está aquí y está sin Cristo, ahora recuerde, usted dará cuenta en el día del juicio por lo que usted hace con esto esta noche, ¿ve? Ahora, si quiere venir, estoy aquí para orar con usted. En el nombre de Cristo, les ofrezco la oportunidad de venir, buscar a Dios, y felizmente pueden encontrarlo. Jóvenes, ancianos, de mediana edad, miembros de iglesia, quienquiera que sea, si el fuego de Dios por el Espíritu Santo no le ha limpiado en su corazón, al punto que usted crea cada palabra de esta Biblia y Cristo sea un testigo vivo en su corazón, que Él ha resucitado de los muertos, entonces le estoy invitando al altar. Venga aquí y permítanos orar con usted. Todos ustedes creyendo entonces por su propia acción que son salvos. Entonces, ¿hay algún descarriado aquí que venga? Le pido, como siervo de Cristo, que venga aquí y nos permita orar con usted. No digo que Él lo vuelva a recibir. Yo creo que lo hará. ¿Vendrá a intentarlo ahora? Si Él está hablando, venga. Aquellos sin el bautismo del Espíritu Santo, supongo que no hay ninguno aquí que no lo tenga, que no esté descarriado. Todos, entonces, deben estar preparados en oración. Cristianos y preparados en oración. Y entonces, si usted está preparado en oración y no tiene el bautismo, y usted quisiera que Dios se lo diera, entonces es su oportunidad ahora. Hay un hombre aquí que no lo tiene. Bendito sea su humilde corazón. Confío que sea otro Isaías. Ahora, levanten entonces sus rostros. Hay un hombre inclinado aquí en el altar. Uno que confío sea un Isaías. Ahora, Él está aquí. ¿Creen ustedes que Él está aquí? Ahora les voy a decir lo que ustedes han hecho. Ustedes han hecho lo más horrible que jamás hayan hecho. Hay 200 o 300 personas aquí que deberían estar en el altar. Permítanme mostrarles en el nombre del Señor que estoy correcto en lo que estoy diciendo. Miren, algunos de ustedes aquí, oren, aquí. Aquí está sentada una dama aquí con un abrigo blanco puesto, una chaquetita blanca, mirándome directamente. No puedo. Ella es una cristiana, pero está orando por una enfermedad. Tiene artritis. ¿Cree que Dios puede hacer que se recupere? ¿Sanarla? Entonces puede recibirlo. El hombre del lado, sentado allí junto a usted, sufre algo en sus oídos. ¿Cree que Dios puede sanar su problema de oídos, Señor, y darle su salud? Sí, levante la mano si cree. Ahora, por favor, sean reverentes. Solo un momento. El hombre que está justo al lado de él está sufriendo de un problema cardíaco. ¿Creíste que Dios puede sanarlo, Señor, con el problema cardíaco? No lo conozco. Usted es un desconocido para mí. ¿Es verdad? Es un desconocido. Bueno, escuche. Si Dios me dijera quién es usted, ¿le ayudaría? ¿Puede oírme bien? Su nombre es el señor Blackwell. ¿Cree que él puede decirme de dónde es usted? Usted es de Riverbank, California. Si es así, póngase de pie. No he llegado a verlo en mi vida. Muy bien. Dios lo bendiga, Señor. Su fe lo ha sanado. Esa dama sentada allí mismo a su lado tiene problemas de nervios. ¿Quiere ser sana de su nerviosismo? Levante la mano si es así. Ponga su mano sobre ella, Señor, para que sea sana. La señora sentada a su lado ahora sufre diabetes por el azúcar. La del vestido rojo. Ella también quiere que se ore por ella. ¿Ven? Ella quiere que se ore por ella. Tenga fe. Aquí hay una dama sentada lejos, por acá atrás. Ella está lista para una operación. Si ella pudiera... Oh, Dios. Tiene la matriz desprendida. Su nombre es señorita Maxwell. Crea. Levante. Se acepta su sanidad, señorita. Usted no tiene una tarjeta de oración, ¿verdad? ¿No tiene una tarjeta de oración? Está bien. No la necesita. Levante la mano si es verdad. No la conozco. Si es verdad, mueva la mano. Somos desconocidos el uno para el otro. Mueva la mano así. ¿Qué tocó ella? Ella en ningún momento me ha tocado a mí. Señor Stewart, quisiera ser sanado también del nerviosismo y creer que Dios lo sanará. Soy un desconocido para usted, pero ese es usted y sufre de nerviosismo. Naduras, penas, puede guardarla con postura. Póngase de pie y acepte su sanidad en el nombre de Jesucristo. Aquí hay una dama sentada allí detrás de usted. Ella también sufre de nerviosismo. Tiene algo en los músculos de su cuerpo. A ella se le va a pasar por alto y... Señora Newell, póngase de pie si ese es su nombre. Y ese es usted. Crea. ¿Creen ustedes? Seguro. Aquí hay una dama sentada. Tiene problemas cardíacos y presión alta. Cree eso. ¿Verdad, hermana? Póngase de pie si es verdad. La dama sentada allí, a su lado, tiene algo en el pecho. Si es así, póngase de pie. Dígale a la dama enseguida. Ella tiene crecimientos en la cara como pequeños tumores. Si ella quiere que eso sane, dígale que se ponga de pie y lo acepte. Ahora, hay un grupo de ustedes aquí que deberían estar en este altar. Buscando el Espíritu Santo. Eso es así, dice el Señor. ¿Ya ven lo que digo? Una vez más voy a hacer este llamado. Esa es la vindicación de que les estoy diciendo la verdad. Dios les está hablando a personas aquí. Y ustedes están un poco dudosos. ¿Sería usted lo suficientemente honesto para levantar la mano? Decir, sí, hermano Brana, yo siempre he dudado un poco. Yo quiero más de Dios. Sé que hay algo que me falta aquí adentro y que debería haber recibido cuando profesé el bautismo del Espíritu Santo. Levante la mano. ¿Lo hará? Solo sea honesto usted mismo. El Espíritu Santo nunca se equivoca. ¿Por qué no viene entonces y termina con esa duda? Venga, rápidamente. Vean, no les estoy diciendo nada errado, amigos. Es el Espíritu Santo llamando. Hay cientos aquí. Si ustedes me creen ser un profeta, ahora recuerden, les estoy diciendo en el nombre del Señor. Ustedes han estado engañados. Vengan. Lo dirán. ¿Ustedes lo mismo? Entonces pónganse de pie. Levanten las manos. ¿Qué está haciendo Él? Respóndanle entonces. Si Él está hablando. Si hay una pequeña duda en alguna parte y usted no está seguro ahora de esto, no corra ningún riesgo. Él está hablando. Ahora, amigos, no tengo inclinación al fanatismo. No tengo inclinación a decir cosas erradas. Me siento guiado cuando digo lo que digo. Usted dice, ¿qué dirá la gente de esto? Es lo que Dios va a decir. Eso es. ¿Qué es? No tengo un buen nombre. No tengo un entorno. No tengo un instinto. Yo no tengo un entorno. No tengo un entorno. No tengo un entorno. Solo no tengo un entorno. ¡Gracias! Ahora, cada persona aquí, queremos también prepararnos para un gran servicio de sanidad mañana. Y quiero que cada uno de ustedes, ministros, se hagan alrededor de estas personas que están buscando el Espíritu Santo. No, paren después de cinco minutos. Quédense allí hasta. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Espíritu Santo. Que la congregación ponga ahora la mano sobre alguien más. Solo pongan la mano uno sobre el otro, sobre alguien. Ustedes que van a orar que están representando a estas personas aquí arriba. Ahora los pasillos están llenos. El altar está lleno. Hay alrededor de 150, 200 personas. Ahora, empiecen a orar. Señor, envíame a mí. Habla, mi Señor. Señor, envíame a mí. Sana a estos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, concédelo. Ojo, Dios concede las oraciones de estos. No los suelten. Quédense allí mismo hasta que suceda. Quédense hasta que oigan el clamor de Dios. Quédense hasta que los querubines los estén estremeciendo. El Espíritu Santo tiene el carbón de fuego del altar de Dios, poniéndolo sobre sus labios. Gracias. 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 Gracias.